Estas imágenes corresponden a la segunda feria productiva para una ciudad inclusiva que se llevó a cabo en la Plaza Torren, de la que participaron instituciones y organizaciones no gubernamentales que trabajan con personas con capacidades diferentes. En la oportunidad, los vecinos de la zona y asistentes habituales de la feria se encontraron con artesanías, panificados y manualidades que los alumnos producen en los talleres con orientación laboral, además de verduras y plantas que cultivan en sus huertas escolares. Entre otros objetivos, la participación en estos eventos es la de lograr la inclusión de las personas con capacidades diferentes, tanto en la vida social como en lo laboral, además de visualizar en la comunidad lo que realizan de manera diaria en sus respectivas instituciones de rehabilitación. Agradecemos a Marcelo Robledo por la invitación y a Cablevisión por las imágenes.